En Argentina, en toda la República, debe haber más de un millón de abogadas, de doctoras, igual que usted, que se sentirían honradas de tener mi caso y lo llevarían con excelencia. Así que le pido encarecidamente que no venga con pretensiones como que yo la contemple en una... Pero es que, me colma, el niñito de Gigi y de David está en parte en las manos de la justicia. Ella se desprendió del bebé. Cuando me lo vendió, me habló Pestes de David. Me habló muy mal usted también, discúlpeme que se lo diga. Y me lo entregó. Verónica, ella no te vendió su bebé. Sí. No me mientas. No, no miento. Y si pudiese mostrarle la factura donde está claro el monto que yo pagué por ese niñito, usted se daría cuenta. Y si le dijese las cosas que me dijo, también se daría cuenta. Basta, Verónica, decime dónde está. No, me parece que nosotras dos no nos vamos a entender. Creo que el doctor Planes va a llevar mi caso mejor que usted, doctora. Muy bien. Entonces, la va a representar el doctor Roberto Planes. Claro. Avísale al doctor Roberto Planes que tiene mucho trabajo por delante. Robo, secuestro, apropiación de bebé y asesinato. Loca de mierda. Eso es lo que es. Registro cero tiene las cagadas que se mandó. Impune del orto. ¿Te dijo algo de Cici? Sí. Lo mismo que te dijo a vos. Me dijo que Cici le vendió al bebé. Eso me dijo. Después me echó la mierda y lo va a tomar a Roberto como su representante. ¿Ves? Me quiero fumar. Si pensamos lo que dijeron soy la novia y lo que me dijo mi Verónica al pasar. Sí, ya sé lo que estás pensando. Estás pensando en qué lugar la puede tener guardada. Sí, ya sé. Yo también lo pensé. ¿Pensemos lugares posibles? Es que pensé. Está la casa de Oscar, sus propiedades. La casa natal de Verónica en San Isidro y la estancia de San Martín. ¿La galería? ¿Sabes qué? Voy a pedir un orden de allanamiento para todos estos lugares. Hay que moverse rápido. Hay que aprovechar que esta loca está encerrada. Podemos ver. Esa cabecita. Ya pedí las órdenes de allanamiento. Seguramente empiecen por la galería. Nada más saber que todo se va a aclarar. Ojalá. ¿A un té? Dale. No puede ser esto. ¿No? ¿Qué pasó? Las cuentas del estudio en el exterior se movieron y solo Oscar y yo podemos hacer esto. ¿Qué tipo de movimiento? Alguien retiró plata. ¿Hace cuánto hicieron la extracción? Hace tres horas. ¿Vos estás segura que sos la única que tiene acceso a estas cuentas? Sí, yo y Oscar. Bueno, pero Oscar está muerto. Bueno, ¿entonces quién entró? ¿Verónica? No, Verónica. No está dentro de la cárcel como hace para entrar. ¿David? Tampoco. Oscar nunca le daría este acceso, ¿no? Bueno, no sé entonces. No, yo tampoco sé. Lo único que se me ocurre es que... Oscar capaz le dio este acceso a alguien, ¿no? O armó algo para dejarme pegada en un quilombo. No me extrañaría. Ni muerto te deja en paz este hijo de puta. Greta, discúlpame la demora. Pero estuve haciendo unas compras. Mirá. ¿No está buenísimo? Mirá este. Un autazo. Este me gusta para mí. Sí, gasté una fortuna. Pero creo que es la primera vez que está bien invertido. Este me encanta. David, ¿vos estás sacando plata de la cuenta de tu padre? No, de mi cuenta. ¿Por qué preguntás? Porque está faltando mucha plata. Evidentemente alguien hizo una extracción de dinero importante. Andrés. Estaba habilitado por mi viejo cuando era candidato. Seguramente sacó un toco y se arrajó del país. No. No lo veo, Andrés, haciendo eso. Después de todo, mató a mi papá, ¿no? ¿Vos por qué me preguntás? ¿También te querés quedar con mi herencia? No. Menos mal. Yo te quiero como mi socia, ¿eh? De palabra nada, si querés escribir un acuerdo y lo firmamos. Sí. Igual a grosso modo lo que estuve pensando es esto. Vos te quedás al frente del estudio y yo me quedo al frente del proyecto Atrum en el sur. David, ¿vos me estás hablando en serio? Sí, claro. ¿Socios? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Tú dónde estás? Sí, 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 sí. No te muevas, salgo para allá. ¿Algún problema? Sí, algo urgente. Vamos a jugar todos juntos. Sí, estamos contentos. ¡Vamos! La encontraron. Encontraron a Gigi. ¿Dónde? Hace diez días la tuvieron como NN y me llamaron a mi casa después de encontrar la primera denuncia que hice. Quédate con ella. Rita, ¿a dónde vas? ¿Dónde te puedes ir así? Voy a terminar con todo esto. La que no sabe nada de lo que estoy pasando, yo sos vos. No. Correte, mira, no la frique, ¿sabés? No. Pero te voy a decir una cosa. Estoy un poquito harta, estoy harta de hablar siempre de vos. Me cansa, me cansa, Greta. Es injusta, no es siempre... Sos muy injusta. Ah, buenísimo, claro, no. Tenés razón. Acá la única justa, justa sos vos. Vení. Ey, ey, vení, ¿a dónde vas? Voy a algún lugar donde la gente no tenga tantos problemitas como vos, Greta. Vení. Solucionate. ¿Dónde vas a ir? A lo de Zoe, no sé. Quizás me voy al interior. ¿A quién le importa? Me parece que estuvo bueno. Mientras duró. Es ella. Llevan a Gilardón y la encontraron envuelta en una alfombra, en un descampado. ¿Cómo la mataron? Intoxicación o envenenamiento. Es extraño. Tenía una cesárea reciente. ¿Por qué la asesinaron? Para que ya no denunciaran a la gente que robó su bebé. Mire, aparentemente usted tiene mejor información que yo. Úselo entonces. Atiende otra vez, ya se vuelva. ¿David? ¿Ya tenés el acuerdo? David, encontraron a Gigi. Está muerta. La asesinaron y... Estoy segura que fue Verónica. Te pregunté por el acuerdo. ¿Vos no escuchás lo que te estoy diciendo? ¿Y vos escuchaste lo que te pregunté? ¿Vos no escuchaste lo que te gustó? El acuerdo ya está y también bloqueé las cuentas. Sea quien sea. Que haya sacado esa plata no va a poder sacar un centavo más. Mejor así. Te espero. Muy bien. Te veo en tu casa. Está todo muy bien poder firmar. Necesito que me ayudes con Gigi. Acabo de hacer la denuncia. Creo que si logramos conseguir las pruebas necesarias... Espera, espera, espera. Este punto número cinco... Estaría bueno que lo consulte con un abogado, ¿no? Consultá con el abogado que quieras. Si te hubiese querido cagar, yo lo hubiese hecho. Volviendo a lo de... Si, si... Espera, espera. ¿Por qué no vamos tema a tema? Resolvamos esto y después vemos lo otro, ¿eh? Es la madre de tu hijo. Sí, ya lo sé. Y a ese nene no le va a faltar nada. De eso yo me ocupo. Vos ocupate del otro. Qué suerte que nos tenemos miedo, ¿eh? Eso quiere decir que ninguno va a cagar al otro. Si yo me hago el piola, vos me hundí jurídicamente. Si vos te haces la piola, terminás en una zanja. Se ve que le dé... Algo más que esta mansión de mi viejo, ¿no? Nos vamos a llevar muy bien vos y yo. Sí. Vos vas a ser la dueña del estudio. Yo el dueño de todo lo demás. Y mi hijo, el rey de la Patagonia. Qué gran equipo armamos, ¿eh? Que no te quepan dudas. No te quepan dudas. Gracias por ver el video.